Un día soñando en un sueño soñé que estaba soñando contigo soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido sueño que sueño piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez aún despierto el recuerdo Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo, del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Santiago Juárez y Walter Gómez ¡Aguante Mar del Chenda! Aquel día en aquel sueño soñando soñé que estaba soñando contigo bajo un cielo de estrellas mil hay que ver precioso, precioso y en aquel mar que no nos pudimos bañar por ser tan caprichosos Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Beca, este tema te lo dedicamos ¡Con sentimiento! Si algún día yo vuelvo a soñar Intentaré soñar con lo mismo Y diez minutos antes de dormir Estaré siempre que quieras contigo Siempre que quieras contigo Siempre que tú quieras Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Yo no quiero más de amores